Hola mis amores, hoy vamos a hablar, ¿Cuáles los síntomas de arritmia cardíaca? Este es un video de información, antes de realizar cualquier tratamiento, por favor consulte con su médico de cabecera. Seguro que en alguna ocasión, te han hecho un electrocardiograma. En él, vemos la representación gráfica, de la actividad eléctrica de nuestro corazón, ahí donde un especialista puede apreciar, como es la duración del ciclo cardíaco, y el modo en que funciona, nuestra red eléctrica en este órgano. Podemos decir entonces que la arritmia cardíaca, es una leve o seria alteración de su ritmo y de su bombeo, algo que hace que pierda su eficacia. 1. La arritmia, como hemos señalado, es cualquier alteración del ritmo cardíaco que se presente. La frecuencia cardíaca normal, oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto, pero cuando se produce arritmia estos pueden ser, más lentos, lo que se denomina bradicardia, más rápidos, lo que se denomina taquicardia, o bien ser irregulares o suceder de forma desigual. Además, antes de mencionar los síntomas más comunes, es conveniente aclarar que estos pueden tener una gravedad variable, aparecer o no, así como manifestarse de forma intermitente o prolongada. 2. Entre los síntomas de las arritmias cardíacas, las palpitaciones son muy comunes. Cuando ocurren, el paciente siente una especie de golpes dentro del pecho, percibiendo intensamente los latidos del corazón, el cual no se sienten situaciones normales. Es importante tener en cuenta que las palpitaciones, no siempre están causadas por taquicardia, y que no en todos los casos son síntoma de alguna patología. 3. Una arritmia también puede producir síncope, es decir, una pérdida de conciencia que lleva al paciente a desmayarse, recuperándose en un periodo muy breve de tiempo. Esto sucede cuando su presión sanguínea, disminuye de forma brusca, y no llega a la cantidad suficiente de oxígeno al cerebro. A diferencia de otros casos, cuando el síncope es síntoma de una arritmia cardíaca, el paciente no experimenta con anterioridad sensación de mareo, debilidad o malestar. 4. Aunque no siempre sucede debido a patologías que afectan al corazón, el paro cardíaco o muerte súbita es uno de los posibles síntomas de las arritmias de mayor gravedad. En esta situación, el paciente requiere de la intervención inmediata de los sanitarios, para que le realicen las maniobras de reanimación, de lo contrario no se recuperará falleciendo a los pocos minutos. 5. Además de los tres síntomas mencionados, las arritmias cardíacas, también pueden ocasionar otros males como, dificultades para respirar, dolores a la cavidad torácica o presión en el pecho, palidez, micción muy frecuente, sudoración, mareos y vértigos. 6. Es fundamental que acudas a tu médico con urgencia, en el caso de padecer alguno de los síntomas descritos, así como de realizarte las revisiones médicas, de forma periódica si sufres o has sufrido anteriormente, cualquier patología cardíaca. Espero que sirva mucho este video de información, no se olviden de ayudarme con un dedito arriba, y de compartirlo con sus amistades, y de suscribirte a mi canal, para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.